cuando preguntáis una y otra vez que si tenemos que tener agua en el interior de nuestra incubadora yo diría que lo que hay que tener dentro es un medidor de humedad relativa lo mismo que solemos colocar por su importancia un termómetro que nos mida la temperatura tenemos que tener un hidrómetro o un termo hidrómetro que mide las dos cosas para saber qué humedad relativa tenemos puede darse el caso de que incluso sin nada de agua el termo hidrómetro esté marcando una humedad correcta de incubación entonces si sin ningún tipo de cacharro nada de agua ya tenemos aproximadamente el 60 por ciento de humedad relativa no haría falta meter agua en el interior pero está claro que si la humedad relativa es insuficiente supongamos que a la temperatura ideal de incubación tenemos un 30 por ciento pues está claro que tenemos que meter agua pero no podemos hacer eso que muchas personas hacen de poner agua a lo loco un recipiente escogido al azar y con eso decir ya tenemos cubiertas las necesidades de agua para la obtención de la humedad relativa tenemos que intentar en lo máximo posible saber qué humedad relativa tenemos en el interior qué cantidad de agua tenemos que aportar le a nuestra incubadora tenemos que limpiar los recipientes cada vez que se agoten pues no hace falta simplemente cuando terminemos esa incubación que estemos haciendo igual que tenemos que desinfectar la incubadora cada vez pues hacemos lo propio con los cacharros de agua que utilicemos habitualmente en el interior en la incubación a medida que el agua se vaya evaporando y los recipientes se vayan vaciando pues cuando tengamos tiempo nos acordemos cogeremos una botellita o un vaso e iremos reponiéndole el agua para que no falte para seguir en esos parámetros de humedad relativa ideales para la incubación que no hace falta que metamos el agua templada cada vez que vayamos a reponer en los recipientes que una vez que cojamos y completemos los recipientes con agua rápidamente en cuanto la cerremos va a coger la temperatura que hay en el interior esos 37 38 grados aproximadamente que no pasa nada porque al abrir la incubadora la humedad relativa baje rápidamente que una vez que la cerremos igualmente rápidamente volverá a estabilizarse de nuevo en esos valores en los que ya se encontraban antes de abrir nuestra incubadora y sobre qué lugar es el mejor para poner los vasos los depósitos de agua en la incubadora evidentemente según el diseño que hagáis pues le buscáis la mejor ubicación mientras más cerca de la fuente de calor esté evidentemente habrá mayor evaporación porque alcanzará más temperatura y tendremos más posibilidades de que suba más la humedad relativa por contra si lo ponemos más lejos evidentemente el agua ya no estará tan caliente y la humedad relativa pues puede ser menor entonces dependiendo de la humedad relativa que tengáis en la zona que habitéis pues podéis mirar si os conviene ponerla más arriba más pegado a la fuente de calor o más abajo más retirada pero siempre tenéis que tener en cuenta lo siguiente si la ponéis en la parte baja de la incubadora ojo a que cuando se produzca algún nacimiento los pollitos no corran riesgo de caer ahogados en el agua recién nacidos tenedlo en cuenta siempre el agua es muy importante en la incubación es la humedad relativa que necesitamos para obtener buenos resultados de incubación también hay otros medios para hacer subir más la humedad relativa poniendo o quitando recipientes de agua una vez que hayamos hecho diferentes mediciones con más o menos cantidad y también por supuesto otros medios como por ejemplo las pulverizaciones con pequeños aparatitos pulverizando rociando los huevos en los últimos días para hacer que la humedad relativa sea más elevada pero siempre intentando tener este parámetro lo más controlado posible no sirve meter un recipiente y ya está porque incluso por ejemplo si incubamos en invierno y con un vaso de agua tenemos el 60 por ciento puede casi con toda seguridad que cuando estemos en primavera verano con temperaturas exteriores más altas si volvemos a medir con ese mismo vaso de agua la humedad relativa nos puede dar diferente овой es brillante bien 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 y bien 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 Gracias.